La línea Team Pack, una de las líneas más buscadas por los empresarios, destacadas por su diseño, elegante, bajo peso, gran flexibilidad y alto rendimiento. Te ayudarán a realizar cualquier tarea en donde te encuentres. Ya lo saben, no busquen en ningún otro lugar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!